Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde el MEAM, que es el Museo de Arte Contemporánea de Barcelona. Bueno, el Museo Europeo de Arte Moderno. Estoy aquí en compañía de Romina Grieger, que es italiana, no parece, pero es italiana. Bueno, cuéntame un poco de ti, Romina, y después vamos a hablar un poco de por qué estamos aquí en MEAM. Pero antes de todo, quería un poco introducirte al público de la FD. Perfecto. Pues, a ver, yo primero de todo me gusta decir que soy soprano, porque tengo formación de cantante lírica. He llegado a Barcelona hace tres años. Justamente ahora, en agosto, tres años. Y fue todo muy, muy, muy rápido. Y ha pasado todo con, no sé, con mucha velocidad realmente. He llegado a Barcelona, bueno, por temas personales. Y la carrera ha cambiado muchísimo. O sea, mis expectativas también han cambiado muchísimo. Y mi vida, sobre todo, ha cambiado mucho. Digamos que, sobre todo, como te contaba antes, ha sido todo, lo que es mi vida hoy, ha sido todo muy casual. Estefan Cristi era mi agente, mi manager. Su agencia era SS Management, que todavía existe, SS Management.es. Es, digamos, a través de él, yo he empezado a cantar aquí en Barcelona, a hacer conciertos, etc. Pues nada, tras, creo, el año pasado, sí, más, bueno, más de un año, porque... O no, 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 era octubre, era octubre. O sea, que todavía no va a ser un año. Estefan me dijo que, bueno, que se iba, que se tenía que volver a Italia, había encontrado un buen trabajo allá. Y dejaba la agencia. O sea, que necesitaba saber si me interesaba a mí coger la agencia, ocuparme de ella y ocuparme también del MEA, de la programación, que luego os contaré qué es lo que hacemos. Yo llevaba, bueno, ya no sé decirte, años, seguramente desde que estoy en Barcelona, años con amigas conocidos que me dicen, Romina, es que tú tienes que ser manager, tienes que vender porque lo haces muy bien y tienes conocimientos. Yo, repito, soy soprano, pero soy sobre todo hija de músicos. Soy hija de un director de orquesta, Armando Rieger, y de una soprano también bastante conocida, Carmen Censó, y bueno, llevo toda la vida en los teatros, toda la vida ocupándome de música. Entonces, cuando, cuando Sérfano me dijo, ¿te quieres ocupar de la agencia? Digo, bueno, pues sí, sí, esta es la ocasión. Basta, me tiro y lo hago. Entonces, fue justo ahí cuando cogí su agencia, pero le dije, mira, yo me voy a ocupar de esto, pero necesito cambiar algunas cosas. O sea, por ahora empiezo con el nombre tuyo, con la SS Management, pero voy a introducir lo que realmente a mí me interesa. A mí me interesan los cantantes. Los cantantes de ópera, entrar en los teatros, ver cómo hacerles trabajar, etc. Entonces, empecé en la página a introducir cantantes, y bueno, me quedé con algún músico, con algún instrumentista, y empecé a hacerles trabajar, etc. ¿Qué pasa? Que estamos aquí para hablar sobre todo de mi nuevo proyecto. Sí, tienes un proyecto súper... que es una agencia. Otra agencia, exacto. Exacto, o sea, la agencia mía. Sí, que se llama Proxima. Que se llama Proxima. Bueno, cuéntame Proxima. ¿Por qué Proxima y...? ¿Por qué es Proxima con tres ex? No, dos, dos, dos. Dos X. Con dos X. Dos X de femenino. De femenino. ¿Qué pasa? Que las cosas han ido bien con el sistema management, y han empezado a llegar, bueno, contratos, han empezado a llegar mucha gente que me pedía trabajar, que me decía, bueno, hagamos producciones, hagamos esto, hagamos lo otro... Pues nada, todo ha ido cambiando, y de repente, quizás por casualidad también, todo ha pasado realmente mucho por casualidad, se ha cruzado en mi camino otra amiga, Paula Nogueira, que me ha pedido si me podía ocupar de otra actividad, que es Juventudes Musicales de Sitges, que queremos retomar las reviendas de Juventudes Musicales, y con ella hemos empezado a trabajar y a ver qué bien que trabajábamos juntas, y que efectivamente, para mí, era la hora de dejar ese management y empezar con una agencia solo bien. Entonces, con la colaboración de Paula y de otra persona, otra mujer, nace esta idea. Un día, así en una reunión, yo lo quiero llamar Próxima. Tiene todo, PR de producción, 2X porque somos tres mujeres, de femenino, de algo próximo además, cercano a la gente, futuro, que tenga creatividad. De hecho, somos Próxima, que es producción y creative management. O sea, un management diferente, producciones diferentes. Lírica, ópera lírica, pero ópera lírica moderna. No queremos, digamos, enterrarnos en lo que es solamente el teatro, sino abrirnos a nuevas expectativas. Entre estas producciones, justamente, son producciones de ópera, muy cercanas al público, están estas del MEAM. Bueno, aquí tengo también una programación. Sí, esa es la de ópera, pero estas son las de... Exacto. Esta es del verano, creo. No, esta es del verano y la que tienes en la mano es la nueva. Exacto. Entonces, abrimos un poco de la programación, ¿cómo funciona cada sábado? Sí. Más o menos. No, no, cada sábado. Cada sábado, todos los sábados del año. Y bueno, ¿y hacéis estos conciertos de ópera? No, hacemos conciertos de música clásica. O sea, los sábados es una programación estable de música clásica. ¿Solo música clásica? Solo música clásica. No. Los viernes, en cambio, en el museo, se hace una programación de blues. Claro, la particularidad del MEAM es que el MEAM da la posibilidad a muchísimos músicos durante todo el año, el viernes y los sábados, de venir y ser programados, que no es una cosa normal, digamos, para un museo, porque efectivamente no se ocupan de música. Pero tienen una sala aquí arriba, que es una sala noble, tiene una acústica maravillosa y tiene un piano de media cola, muy bonito. Entonces, ¿qué hacemos? Cada sábado programamos, te hablo de mi programación porque la de blues yo no me ocupo, cada sábado programamos un artista, dos artistas, grupos de artistas y lo que intentamos, lo que intento hacer yo como programadora es abrir a todo tipo de músico clásico. Puede ser un dúo de violín, puede ser violín y clarinete, no sé, muchas voces, obviamente, porque al público le encanta, al público le encanta la voz. Entre todos estos artistas, bueno, hay algunos en particular que yo les tengo mucho cariño porque están en mi agencia algunos, como por ejemplo el concierto de esta tarde. Los conciertos son cada sábado a las 17 y 30, se sirve la merienda, arriba se ponen unas mesas muy bonitas con la merienda, se da el té, como en las salas antiguas y a las 6 en punto empieza el concierto. El concierto dura entre 50 minutos y una hora y con la entrada, digamos, al concierto se puede visitar también el museo, o sea que está muy bien, exacto. Entre estos artistas, bueno, hay algunos, como te decía, que son, para mí tienen mucha importancia, que son, por ejemplo, hoy Marga Cloquet. Presentamos el concierto de Marga Cloquet, que es una soprano mallorquina. Sí, mira, lo tienes aquí. No. Sí, aquí está. Marga Cloquet con al piano Marta Pujol, que es una pianista, bueno, bastante conocida. Sí, 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 trabaja muchísimo aquí en Barcelona, y no solo, y realmente es una pianista de grandísima calidad. Si puedo hablar un poco así de la trayectoria de Marga, me gustaría decir, bueno, lo que puedo decir es que es una artista completa, que es un soprano excelente, de excelente calidad, sobre todo por la voz que tiene, que es muy especial, es muy reconocible. Se nota en sí que es ella cuando la escuchas, y siempre presenta unos programas deliciosos, o sea, el público siempre se queda muy contento. La trayectoria que tiene como soprano en estos últimos años ha explotado. Estoy muy contenta porque ahora, en noviembre, estará cantando el rol de Nan Mekta en el Falstaff en la ópera de Sabadell. Creo que harán unas nueve funciones. Y luego, en abril, estará en el teatro principal de Palma, donde ya ha hecho una zarzuela, ahora hará un rol en la ópera Madame Butterfly de Puccini. Entonces, claro, digamos que la trayectoria es interesante. Otro artista del que me gustaría hablar es Jorge Tello, que también va a tocar aquí con la Marta Pujol el 29. Exacto. Jorge es un barítono, es un barítono, bueno, es una persona y un barítono excelente. Ha actuado en todas partes, en el Palabra de Música Catalana, en varios teatros importantes. Y lo que realmente me interesa mencionar es que en noviembre, en octubre-noviembre, estará en Lima como protagonista de la ópera Alzira de Verdi. Una ópera que no se hace nunca, sí que se hace muy poco, y justamente le han llamado para hacer el rol protagonista. Protagónico, no sé cómo se dice en castellano. Protagonista. Si tú tampoco. Y luego estará también junto a Marga en la producción de Madame Butterfly del Teatro Principal de Palma. ¡Guau! ¿Quién más? Bueno, tenemos a Fernando Piqueras en nuestra agencia, que es otro barítono súper interesante. Y Vicente Romero, un tenor, y Estivali Ruiz, que vendrá, aquí la tenemos, el 27 de octubre, exacto, a ese dúo estable con María Abad, una pianista. Y es muy interesante porque van a presentar un programa muy chulo de canción, presentando autores, la mayoría vivos, que es algo que realmente no pasa nunca. Entre ellos, un compositor, bueno, al que yo le tengo mucho cariño, he estado trabajando con él últimamente y me encanta su música, que es Miquel Ortega, hará un ciclo de canción de Miquel Ortega, y también de la compositora argentina Claudia Montero. Bueno, Estivali ha actuado en muchísimos teatros, entre ellos el último, digamos, quizás el más importante, el Gran Teatro del Liceu, aquí en Barcelona, donde ha estado en la producción del Joa Barbe de Sevilla del Petit Liceu, haciendo el rol de Rosina la protagonista. Y nada, la voz de Estivali es una voz de mezzo-soprano fabulosa, y yo espero que muchos teatros me pidan su voz porque lo merecen realmente. Bueno, y, wow, tienes un montón de artistas. Tantas cosas. No, también artistas valiosas en la gente. Sí, gente muy valiosa, realmente sí. Estoy muy contenta con el material, no solo profesional, el material humano y profesional, que son... Esto es lo más importante. Son cosas muy importantes. Sí, 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 sí. Bueno. Sí, sí. Y he visto también que aquí tengo el play de ópera, que como antes me has contado un poco, bueno, quería también un poco introducir lo que es. Sí. Y cómo funciona y, bueno. Mira, el formato de la ópera es una novedad de este año, es una novedad del mes de julio, en el que, bueno, las personas que trabajan aquí en el MEAM son personas realmente valiosas, sobre todo porque todo lo que yo les propongo son locuras, verdaderas locuras, como por ejemplo hacer ópera aquí adentro, en una sala pequeña donde caben 70 personas. Y, bueno, ellos todo lo cogen y me dicen, vale, venga, vamos a probarlo. En otros sitios no sé si esto sería posible. No sé si realmente sería posible. Y, bueno, me encanta trabajar con ellos porque todo es muy simple, se hace todo muy fácil. Y hemos empezado entonces, mi propuesta ha sido esta. Vamos a empezar con tres óperas en julio y han ido muy bien. Ha habido mucho público, la gente está muy contenta. El formato es así. Digamos que el formato es, más o menos, exactamente lo que yo quiero hacer con Proxima, ¿no? Entonces, un formato que esté próximo, cercano a la gente, un formato simple, que no tenga demasiadas cosas complicadas que el público no necesite, digamos, para entender una ópera, un formato de una hora máximo, una hora y cuarto, piano y roles principales. Entonces, eliminamos el coro, eliminamos roles más pequeños. Y estas óperas yo las hago todas en colaboración con Olga Covequina, que aparte de ser una gran amiga, es una gran pianista, trabaja muchísimo en el Teatro del Liceu y como repertorista enseña en el Conservatorio del Liceu. Y, bueno, colaboramos muchísimo y se nos ha venido a la mente colaborar en estas óperas. ¿Qué hacemos? Reducimos, ella se ocupa de reducir la parte musical, entonces, llevar, digamos, la ópera a la esencia musical. Le escucho esa amarga que está vocalizando. Y luego, yo me ocupo de todo lo que se ha quitado, digamos, de música, para que se pueda entender la historia, yo le añado letra, digamos, historia. Entonces, voy contando lo que está pasando. No sé, no sé, en la traviata, pues solamente tenemos al personaje de Violeta y al personaje de Alfredo, que son los principales, la historia de amor, pues yo voy contando todo lo que en realidad está pasando en la ópera, pero que no vemos. De esta forma nos reducimos a una hora, una hora y cuarto, dejamos lo más precioso a nivel musical, digamos, y el público, pues, puede saborear, porque realmente saborea lo que es la ópera, la tiene muy cerca, y entonces, claro, eso también es muy guay, poder ir a un sitio donde tienen los cantantes al lado. Y luego, yo creo que con esto ya están listos para irse a ver una ópera luego de tres horas, tres horas y media. Bueno, y, porque he visto que aquí lo tienes, tienes el programa de Julio, lo vas a hacer también ahora que empieza a la otoño. Mira, el 30 de septiembre hacemos La Bohème, hacemos La Bohème con Cristina Escolar como Mimi, Facundo Muñoz será Rodolfo, yo haré de narradora como siempre y de musleta, cantaré alguna cosita, y Olga Kovekina es la pianista como siempre. Esta vez nos ayudará, porque hay algunas óperas en las que sí o sí necesitamos otros personajes, nos ayudará Max Boski como actor, que me ayudará tanto en la parte de, digamos, para la narración, que como actor en la escena. Y esta vez nos ha ayudado, ha sido maravillosa, otra gran colaboradora con la que hago muchas cosas, que es María Boroncova. María Boroncova se ocupó de la dirección escénica, porque lo que hay detrás de una ópera es muchísimo. Imagínate en un teatro todas las cosas que hay, pero para hacer también una ópera pequeña, por más pequeño el formato que sea, se necesitan ideas, se necesitan ensayos, se necesita mucho trabajo. Bueno, entonces, a partir del 30 de septiembre... 30 de septiembre tenemos Bohème, luego, ahora no me acuerdo las fechas, porque no tengo el flyer, pero luego haremos Carmen, que me apetece mucho ser Carmen. Luego repitiremos Traviata, porque ha funcionado muy bien. Y la última es una novedad, vamos a intentarlo, a ver si viene público, esperemos que venga mucho público, que es La Serva Padrona, una ópera de cámara. Uy, súper interesante. Lo vas a hacer cada mes, una vez al día. Cada vez, una vez al día. El domingo. Bueno, nosotros subimos arriba a ver un poco la sala y después el concierto. Y gracias, Romina. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!